Y a todos, gracias por asistir a esta convocatoria. En primer lugar, disculpenme la voz, pero con el refriar no está uno tampoco con la garganta en plena forma. Bueno, hemos convocado esta rueda de prensa para analizar un poco una semana intensa que hemos tenido en el municipio de Barreño, una semana con una actualidad política relacionada con el Ayuntamiento, bastante, bastante intensa para haber sido la primera semana después de la fiesta. Esta es una semana en la que desde el Partido Socialista hemos tratado, y en varios temas importantes, también en el propio Pleno con el que se inició esta misma semana, temas también como el ofrecimiento que hicimos de ayuda, invitando a todos los grupos políticos de la corporación a echar una mano y a poder contactar con instituciones supramunicipales para entre todos los grupos políticos del pueblo de los barrios conseguir una solución al tema de los apagones de luz y una propuesta que fue negada por el alcalde Jorge Romero y por el grupo andalucista, a instancia de la orden directa de Jorge Romero, que llegó incluso a desautorizar a su portavoz. Ya lo hemos dicho esta semana en prensa, nos parece una actitud absolutamente lamentable el querer, como está pretendiendo Jorge Romero, seguir colgándose medallas, seguir atribuyéndose méritos para intentar solucionar un problema que no le interesa solucionar, que es el de los apagones. Le interesa mucho más venderse y hacer campaña a los ciudadanos que conseguir el consenso necesario de todas las fuerzas políticas para que todos trabajásemos a una. Desde el Partido Socialista nos da exactamente igual lo que haga o lo que diga Jorge Romero. Desde el Partido Socialista, desde esta nueva ejecutiva que está dirigiendo esta agrupación, estamos muy interesados y evidentemente con el objetivo de intentar hacer todo lo que esté en nuestra modesta competencia, todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a solucionar el tema de los apagones. Y así hemos iniciado a lo largo de los últimos días una serie de contactos con nuestros representantes en otras administraciones y en otras instituciones, como es el propio Parlamento Nacional, como es el propio Congreso de los Diputados, donde se va a llevar una moción, lo va a llevar el compañero Salvador Vedencina, diputado nacional por Cádiz, va a llevar una moción para que se trate el tema de los apagones de luz en los barrios. También le pedimos al Gobierno local, al Gobierno de Jorge Romero, una reprimenda a SITELEC, que lanzaron una queja pública por el pésimo alumbrado que hemos tenido durante estas Navidades, lo han podido comprobar todos los ciudadanos, un alumbrado deficiente, un alumbrado insuficiente en muchas zonas de los barrios, y además un alumbrado que ha estado apagado durante muchos días en más de uno de sus puntos, y hay otros elementos del alumbrado que incluso han salido ardiendo. Es decir, una pésima calidad que incluso ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos, como ya pasó en años anteriores en los que el alumbrado daba calambrazo y también afectó a niños. Y si este tipo de Gobierno antes de las Navidades presumió de incluso duplicar el presupuesto para poner un magnífico alumbrado, nosotros creemos que directamente lo que ha hecho SITELEC con el dinero de los ciudadanos de los barrios no está en ningún momento en consonancia con el importe que ha terminado apostando. Ha sido alguno de los temas que hemos tratado esta semana, pero evidentemente el tema de la semana, por supuesto, también ha sido una vez más el tema de los despidos ilegales que realizó el Gobierno de Jorge Romero en 2012 y que ya están teniendo sus sentencias definitivas. Tan definitivas que los propios tribunales ya han obligado a Jorge Romero a tener que poner fecha a la reincorporación de 74 trabajadores. Y digo bien, digo obligado a Jorge Romero a readmitir a los trabajadores. A Jorge Romero y a su equipo de Gobierno no le queda otra que readmitir a estos trabajadores. Y por eso, porque no está obligado a cumplir la sentencia, va a tener que hacerlo el próximo día 16 de enero. Y recalco lo de obligado porque ahora parece que ha sido una decisión de buena voluntad de Jorge Romero hacer caso a lo que le está diciendo el Tribunal Supremo. Es otro capítulo más de la serie de engaños y de manipulación que lleva haciendo Jorge Romero y el Partido Andalucista durante los últimos seis años con el tema de los despedidos. Como ya dije, hace apenas un mes, en cuanto salieron los nuevos bloques de sentencias de más de 70 trabajadores, el Partido Andalucista lleva seis años mintiendo y engañando a los ciudadanos de este pueblo con este asunto. En primer lugar, como ya recordé el otro día, han llegado a decir que los tribunales le estaban dando la razón cuando ya estaban llegando sentencias definitivas en firme del Tribunal Supremo que le estaban dando la razón a los trabajadores. Y aún así, seguían insistiendo los andalucistas en que los tribunales le daban la razón. Eso es mentir a los ciudadanos. Como también fue un absoluto engaño que le ha costado a este ayuntamiento, en torno a los 200.000 euros, hacer recursos inútiles a tribunales europeos. Cuando la sentencia del Tribunal Supremo era en firme, no recurrible, dentro de la ordenación jurídica de este país. Y Jorge Romero intentó inútilmente, sabiendo que no iba a valer para nada, porque encima se la sabían conscientemente en argumentos falsos, intentó prolongar todo este tema yendo a Europa a costa del dinero de los ciudadanos. Pero hay más mentiras y nuevas mentiras que está lanzando Jorge Romero. Y además nuevas mentiras que son fácilmente demostrables y desmontables porque incluso se le desmontan con los propios papeles que firma el propio Jorge Romero como alcalde. El otro día, el pasado lunes, tuvimos dos asuntos referidos a los despedidos en el pasado pleno ordinario. Una propuesta de alcaldía que tenemos aquí, que fue poco menos que en la engañifa, en torno al plan de ajuste y a la remisión de los despedidos, que ahora comentaremos también. Pero también tuvimos un decreto, concretamente el decreto número 2982 barra 2017, que trataba la liquidación, la extinción laboral de dos trabajadores. Finalmente el decreto, por acuerdo con uno de los trabajadores, de los que evidentemente no voy a decir el nombre, pero finalmente el decreto lo que ratifica es la extinción de uno de los contratos por haber llegado a un acuerdo con el trabajador, pero en el decreto se refleja en las cuentas de la liquidación de dos trabajadores. Por eso, en estos mismos papeles se demuestran las nuevas mentiras que está incorporando Jorge Romero a su discurso. En primer lugar, yo lo despido, apenas van a costar 11 millones de euros de coste. Bueno, nada más que con el cálculo que sale de los datos ofrecidos por Jorge Romero por el gobierno de los barrios en la moción que se llevó a pleno, donde vienen los datos, algunos datos económicos de los 74 trabajadores que van a incorporarse el próximo martes, nada más que de esos datos, sólo la indemnización total de estos 74 trabajadores ya va a llegar a más de 13 millones de euros. Sólo estos 74 trabajadores. Y recuerdo que los trabajadores despedidos fueron un total de 118. Es decir, estos 74 trabajadores no son ni el 70% de los despedidos, de los amortizados. Estos 74 es el grupo más numeroso, pero no es el total. Ahí hay que añadirle. Los que ya han cobrado incluso su indemnización, porque han llegado a un acuerdo a lo largo de este año, cuestiones que Jorge Romero ha querido ocultar a la ciudadanía para no reconocer la derrota de su venganza y los que todavía quedan por venir, porque todavía queda un grupo de trabajadores que aún tiene que recibir su sentencia. Y además, y los que vean el último pleno y el anterior lo pueden comprobar, cuando Jorge Romero hagan la de los 11 millones que le van a costar al Ayuntamiento, dice que será incluso algo menos, porque a eso hay que descontarle el dinero que los trabajadores, el desempleo, la prestación de desempleo de los trabajadores, etc. Eso es otra mentira. Es decir, evidentemente, cada trabajador que haya cobrado una prestación por desempleo, al trabajador sí se le descuenta ese dinero. Si el trabajador tiene que recibir 200.000 euros, por poner un ejemplo, recibirá 200.000 euros de indemnización y a esa cantidad se le descuenta lo que cobró por desempleo. Pero eso no se le descuenta al Ayuntamiento. Al contrario, es el Ayuntamiento el que tiene que devolver al Servicio Estatal de Prestación por Desempleo, el que tiene que devolver al SEPE, ese dinero que el trabajador ya ha recibido. Y no lo digo yo, lo dice precisamente y además se refleja en el informe que Jorge Romero aporta dentro del decreto que he leído antes, que es en este párrafo en rojo que dice, leo textualmente, descuentos referidos a las retenciones para devolución de prestaciones de desempleo. El Ayuntamiento de los Barrios, en su condición de empresa, antes de pagar al trabajador los salarios de trámite, debe descontar la cuantía recibida por prestación de desempleo del trabajador durante todo el tiempo que comprende la obligación de abono de los salarios de tramitación. De esta manera, y en base al retenido, corresponde al Ayuntamiento de los Barrios la obligación de devolver directamente al Servicio Público de Empleo Estatal la prestación por desempleo recibida por el trabajador. Igualmente, prestaciones recibidas, cuota obrera, pretenciones, etc. Es decir, corresponde al Ayuntamiento. Cuando Jorge Romero dice, nos va a costar 11 millones, pero será menos porque de ahí hay que descontar estos conceptos, está mintiendo. Mintiendo, en primer lugar, en la cifra, que va a ser superior, evidentemente, a los 11 millones, como yo iba diciendo el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, y en segundo lugar, mintiendo en esos descuentos. ¿Por qué? Porque, como digo, ese dinero se le descuenta al trabajador. Pero ese dinero, el que lo tiene que pagar y el que tiene que devolverle al Servicio Estatal de Desempleo, el que tiene que devolverle al paro del trabajador, es el Ayuntamiento. Con lo cual, ese dinero también va a salir de las arcas municipales y también va a salir del impuesto de todos los ciudadanos y ciudadanas de los barrios, por mucho que Jorge Romero mienta afirmando lo contrario. Después, nos vamos del decreto, también nos vamos a otras cuestiones, también importantes. Porque dentro de las continuas mentiras, Jorge Romero también oculta, evidentemente, lo que no le interesa. En este decreto que he señalado antes, como digo, está analizada la situación de dos trabajadores. Dos trabajadores que fueron de los primeros en recibir su sentencia. Leo textualmente. La sentencia, la sentencia, se recibe la providencia y se dice como sigue. Visto lo ordenado en virtud de sentencia del juzgado de lo social único de Algeciras, de fecha 28 de septiembre de 2012, en autos 330 del año 2012, confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de fecha 30 de marzo de 2017, notificada el pasado 17 de abril de 2017. Existe abierta ejecución instada por los dos trabajadores contra el Ayuntamiento de los Barrios y se solicita el cumplimiento de la sentencia. Es decir, esta sentencia, la sentencia de estos dos trabajadores, están notificadas el 17 de abril de 2017. El 17 de abril. Y la sentencia solo se cumple el 20 de diciembre. No se cumple hasta el 20 de diciembre. ¿Por qué el Ayuntamiento de los Barrios y el Alcalde de los Barrios, teniendo ya notificada esta sentencia el 17 de abril, no la ejecuta hasta el 20 de diciembre? Porque a estos trabajadores, el sueldo que contabiliza en los salarios de tramitación, el sueldo bruto de estos dos trabajadores, le ha costado al Ayuntamiento de los Barrios, entre los dos, 130,22 euros al día. Durante los seis años que han estado despedidos. Es el coste del salario por día de los dos trabajadores juntos. Pues de estos 132,22 euros al día, si el Ayuntamiento de los Barrios, tal y como recibe la sentencia el 17 de abril, se hubiera puesto manos a la obra para aplicarla, nos hubiéramos ahorrado el Ayuntamiento y el pueblo de los Barrios se hubiera ahorrado el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, etc. 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 hasta el mes de diciembre. Si la sentencia se hubiera cumplido, ¿cuándo se tenía que haber cumplido? ¿Cuándo se notificó y cuándo llegó? Porque era una sentencia en firme. Han pasado 246 días desde que se notificó la sentencia hasta que se cumplió el 20 de diciembre. 246 días que suponen un gasto extraordinario de más de 32.000 euros. Y un gasto de 32.000 euros más, en el caso de estos dos trabajadores, simplemente por el capricho de Jorge Romero. Por no reconocer públicamente la derrota de su venganza. Porque no hay otra justificación. En primer lugar, el gobierno local de los Barrios ya sabía, ya sabido en los dos últimos años, tal y como había empezado a llegar en las primeras sentencias del Supremo, ya sabía que iba a perder este caso. Ya sabía que, al igual que dijo el juzgado de lo social de Algeciras en 2012, en primera instancia, los despidos eran nulos por no haber respetado los derechos de los trabajadores. Y había tenido tiempo de sobra para preparar un plan de ejecución inmediata con el poder solucionar esto cuanto antes. Porque cada día que pasa es más dinero que le cuesta al Ayuntamiento de los Barrios y a los ciudadanos y ciudadanas de los Barrios. Y un ejemplo claro ha sido esto. ¿Cuál ha sido el motivo? El motivo de que haya tardado tanto en cumplirse la sentencia ha sido el propio capricho de Jorge Romero. Estas dos sentencias. ¿Por qué se cumplieron el 20 de diciembre? Pues porque, tal y como se refiere en este informe, que firma el propio Jorge Romero, el Ayuntamiento de los Barrios recibe una citación del juzgado para el 20 de diciembre. Cuando pasan todos los meses que pasan y el Ayuntamiento se resiste a cumplir una sentencia en firme, los dos trabajadores, tal y como viene reflejado en el informe, piden a los tribunales que obliguen al Ayuntamiento a cumplir la sentencia. El juzgado cita al Ayuntamiento para el 20 de diciembre y es el 19 de diciembre, el último día, en el último momento y a última hora, antes de volver a plantarse delante del juez, cuando Jorge Romero decreta la readmisión de los dos trabajadores. Y finalmente, como hubiera un acuerdo con uno de ellos, la extinción de su contrato, mientras que el otro se nace. Pero, vuelvo a lo importante. El día antes de la comparecencia ante el juzgado, el día antes, hablando en plata, de que el juez le tire de las orejas al alcalde de los barrios por no cumplir la sentencia de forma injustificada, es el último día en el que Jorge Romero decreta el cumplimiento de la sentencia de estos dos trabajadores. Mientras tanto, pues como he dicho antes, hemos añadido nueve meses más a este asunto y hemos añadido varias decenas de miles de euros más de costes absolutamente gratuitos, sin ninguna razón. Esto es una actitud absolutamente lamentable. Esto es disparar con pólvora del rey. Y como hace siempre Jorge Romero, mientras se gasta el dinero de los ciudadanos, no tiene ningún reparo en ir a recurrir a Europa, en contratar a otro abogado más de sus amigos, en contratar a otro gabinete más que le dicen, o en mantener, en primer lugar, el suplicio de personas, de trabajadores que han ganado sus derechos en los tribunales y que ven que pasó un mes, otro mes y otro mes, y no se ven ejecutados esos derechos que han ganado los tribunales. Todo por el capricho de un alcalde demagógico, de un alcalde que es malicioso con los intereses del municipio de los barrios, del ayuntamiento de los barrios, y con los derechos de los trabajadores, y con un alcalde que está siendo nefasto. Y que además tiene un grupo municipal, tiene un grupo de adlácteres, y tiene un grupo de seguidores adlados, que cobardemente, cobardemente, están callando y le están dejando hacer. Es más, le están aplaudiendo la actitud que está teniendo Jorge Romero en cada paso de este asunto. Esto ha sido información, como digo, que se saca de uno de los decretos que se planteó en el pleno del pasado lunes, no nos la estamos inventando. Es la propia información que traslada un decreto firmado por el propio alcalde, que desmiente y que monta las mentiras que el propio Jorge Romero está lanzando a la calle. Después, por otro lado, ¡Gracias!